Venga, otra reflexión. Si te parece fácil, no te relajes. Sí, bueno, sobre todo esto es para la gente así como más competitiva, ¿sabes? O con los exámenes, con los chavales. Mira, nuestro cerebro es un órgano muy, 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 muy inteligente y lo que trata es de que nosotros aprendamos a sobrevivir. Entonces, el cerebro está configurado de miles de años atrás, cuando estábamos en las cavernas, pues él decidía dónde invertir energía y dónde no. Entonces, si el cerebro veía que había que cazar una fiera muy difícil, pues ponía toda su atención. Pero cuando veía que era un javelí pequeño de dos kilos y medio, pues decía, relájate que esto no es un peligro. Y eso nos sigue pasando ahora. Cuando tú vas a un examen y dices, va, este examen está chupado, pues al final no terminas invirtiendo el mismo nivel de atención que cuando el examen es complicado. Porque tu cerebro interpreta esta situación, está controlada, no inviertas toda tu energía, que puede ser que luego aparezca la fiera con la que tengas que luchar. Entonces, hay veces que cuando algo aparece como muy relajado, si es algo importante para ti, tienes que buscar la manera de activarte para poner el 100% de tu atención. Y esto es muy típico en partidos de fútbol de rivales que parecen súper poderosos, cuando juegan contra rivales débiles con los que pierden. Y es que, claro, uno puso todo su 100% de atención porque jugaba contra la fiera, y el otro jugaba contra el jabalí de dos kilos y no puso lo que tenía que poner. Que eso lo habrás vivido tú, ¿no?, en primera persona. Y tanto, y tanto en el fútbol, claro. Sí, sí. Que bueno, decía Fangio que si todo te parece que está controlado es que quizás no vas suficientemente deprisa. ¿Tiene algo que ver con lo que hemos hablado? Sí, claro, claro que tiene algo que ver. Es que, además, no todo está controlado. Es un engaño. Nos encanta el control porque el control no da seguridad, pero es que hay tantas cosas que no son controlables por nuestra parte que de verdad es una pena que gastemos energía queriendo controlarla. Gracias. 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 Gracias por ver el video.